Está usted viendo Santanderianos Enrolados, quinta temporada. Santanderianos Enrolados, le preguntó a Fernando Vargas, ¿qué piensa de las proyecciones económicas para los empresarios de Bucaramanga? Bucaramanga, ya nos acostumbramos a decir en todo el país, nos sentimos orgullosos de Bucaramanga, que es un viviero muy bonito, la ciudad de los parques, la ciudad bonita, y cuando vienen turistas a Bucaramanga se van muy contentos de haber visto una ciudad limpia, tranquila, ese es el Bucaramanga que hoy tenemos. Pero esta nueva dirigencia política, social y económica, tiene que darle un gran vuelco a nuestra ciudad. Bucaramanga ya tiene que convertirse en una ciudad cosmopolita, Bucaramanga tiene que, si quiere salir adelante, recuerden ustedes, mis apreciados televidentes de Enrolados, que ahora se viene el TLC, y eso puede ser muy benéfico para nuestra sociedad, o muy perjudicial para nuestra sociedad, porque la empresa santandereana es microempresaria por excelencia. En Santander no tenemos, en Bucaramanga específicamente, no tenemos empresas de 2.000, de 3.000 empleados, donde el presidente de la compañía coja su avión particular, y se vaya para París, o Nueva York, o a Londres, a hacer negocios, a vender la producción, para poder ser competitivo con el TLC. Nuestros empresarios, como son microempresarios, no tienen muchas veces ni visa para ir a los Estados Unidos, ni a Europa, ni pueden obtener o sacar de su empresa 20.000 dólares para demorarse en 15 días, ofreciendo sus productos en los mercados internacionales. Además, como somos microempresarios, podemos ofrecer solamente 30, o 50, o 70, o 100 docenas de zapatos, o de confección. Así no podemos llegar a ningún pereira, porque las multinacionales no nos van a atender, y no van a hacer negocios con nosotros, porque las multinacionales compran, es por contenedores. Una multinacional, cuando usted hace un negocio, le pide, despacheme 10 contenedores mensuales de zapatos, o 5 contenedores mensuales de ropa, de prendas de vestir para niños, o de artesanías, que somos expertos acá, o de orfebrería, que también lo somos. Muy bien, eso lo hacíamos hasta ahora, pero a raíz del TLC, que es una apertura de los mercados, si nosotros no nos ponemos las pilas, los bumangueses y los santandereanos, nos van a llegar, son los contenedores de afuera para acá, de calzado, de confección, de artesanías, y de todo lo que tú quieras. Así es que, este nuevo Bucaramanga, tenemos que construir entre todos, entre todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de nuestra ciudad, tenemos que construir una gran ciudad, una ciudad moderna, y una ciudad empresarial. Para construir una ciudad moderna, necesitamos que funcione los servicios públicos, que funcione eficientemente el sistema de transporte masivo, que Bucaramanga se convierta en una ciudad digital, para darle posibilidades a las multinacionales de que vengan a Bucaramanga, una ciudad digital donde funcionan las comunicaciones, el internet en todos los sitios, una ciudad donde le llegue la tecnología, en todos los sectores, en todos los barrios, donde haya internet, donde haya envases de datos, bibliotecas virtuales, donde se enseñe el idioma inglés, en todos los sitios de Bucaramanga, eso dentro del concepto de ciudad moderna. Y una ciudad empresarial, donde convoquemos permanentemente empresarios del mundo, para que vengan a Bucaramanga a comprar nuestros productos. Tenemos una gran fortaleza, que es que somos, por naturaleza, artesanos. Y la mano de obra tiene un gran costo, tiene un valor muy grande en los países industrializados. Si explotamos eso, de vender a Bucaramanga ante el mundo entero, como una ciudad de artesanos, donde fabricamos el calzado a mano, donde fabricamos nuestras confecciones a mano, donde las artesanías las hacemos a mano, donde la orfebrería la hacemos a mano, eso puede ser un valor agregado muy grande en los mercados internacionales, donde es muy apetecida lo que se hace a mano. Pero tenemos que mirar a Bucaramanga como una sola gran factoría, donde nos presentemos ante el mundo entero, como que Bucaramanga es una gran empresa, que tiene 123.000 empleados del calzado y otro tanto de las confecciones. Pero tenemos que tener unas normas únicas e iguales de control de calidad para que las empresas multinacionales miren hacia nosotros. Cristian me pregunta ¿qué ha pasado en estos seis meses de gobierno? Estamos trabajando intensamente, sin descanso, todo el equipo de gobierno para poder impulsar una nueva ciudad. Solamente vendiendo lo que producimos, el calzado, las confecciones, la joyería, la metal mecánica, las artesanías, los servicios de salud y sobre todo también vendiendo talento humano. Es como Bucaramanga puede salir adelante y desarrollarse. Santanderianos Enrolados le preguntó a Fernando Vargas ¿qué pensaba del matrimonio? Y esta fue su respuesta. El matrimonio es lo mejor que le puede pasar a un ser humano porque uno se organiza, porque se vuelve juicioso, porque piensa más en un futuro. Cuando se concibe un hijo, pues le cambia la vida a una persona. Yo recomiendo a las personas, a los jóvenes, especialmente que hoy ya los tiempos han cambiado porque hoy ya no se usa el matrimonio casi, que lo hagan cuando ya tengan su edad madura, cuando ya tengan una formación profesional, casarse es lo mejor que le puede pasar a uno. Yo me casé muy joven, yo me casé cuando tenía apenas 24 años. Al principio, como todo matrimonio, pues mientras es la época del ajuste, pero hoy tengo un hogar muy feliz. Ya tengo 27 años de vida matrimonial, muy feliz con mi esposa, tengo cuatro hijos, con quienes comparto con mucha frecuencia, son el alimento diario de una vida. Por supuesto que entonces recomiendo a los jóvenes que se casen, pero no tan tempranito, no como yo que me casé desde 24 años. Yo creo que ya los jóvenes se casan desde los 30, de los 32 años. En nuestra época nos casaban muy temprano porque a la novia no la dejaban salir sola a cine. Yo iba con mi novia y mi suegra siempre a cine. Recuerdo mucho, a las fiestas me acompañaban mis cuñados o mi suegra. La visita cuando yo visitaba a mi novia era en la sala y con la familia. Cuando se iban a acostar mis suegros, yo tenía que irme para mi casa. Por eso era que nos obligaban, nos casábamos tan jóvenes porque era la única oportunidad de compartir con la novia. Hoy los tiempos han cambiado. Ya hay otros valores. Ya la forma de pecer es muy distinta. Pero el matrimonio nunca pasará de moda. Siempre es muy necesario para uno consolidarse. Es muy bueno el matrimonio. Pero el problema es que ahora todo el mundo se divorcia con mucha facilidad. Se divorcia porque no le pegue el botón de la camisa, porque no le hizo el almuerzo, porque le hizo mala cara. Hay que tener mucha persistencia, hay que tener mucha paciencia con el matrimonio porque eso de divorciarse crea mucha inestabilidad. Al principio, como sabroso, porque quedó soltero otra vez y que vuelve a recuperar la vida de libertad. Pero a la vuelta de unos meses usted se encuentra con una soledad y eso perjudica mucho. A muchas personas le afecta hasta en su estado de ánimo y en su personalidad. Yo recomiendo mantener el matrimonio a toda costa, conversar mucho, dialogar mucho, ser muy permisivos con su pareja y el matrimonio funciona. Para la muestra un botón, llevo 27 años, le doy a matrimonial muy feliz, muy contento con mi esposa y con mis cuatro hijos.